Extraño, porque es como si... Como... Yo ciertamente es... No sé, ¿sabe cuando... Cuando ve algo desconocido Y lo ve como una amenaza? Uh-huh Así me sentí cuando fui la primera vez Sí, bien de lo que hablo Bien, pues... Llevo una fogata, así que acamparemos Ac-ac-acamparemos Acamparemos, espérate Acampa... Déjalo Acampar, eso sí que... Sí, acamparemos Es que no sé como si Yo curraría y mira... Acamparemos Acamparemos Señor... Bueno, pues acapa... Acamparemos Señor Victor No me hagas sacar el lazo No me hagas sacar el lazo Sí Seré un ruso... Benevolente Benevolente no es... ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Bueno... Cuando es una... Creo que es un sinónimo de... De ser bueno Eres benévolo Seré benévolo Claro, claro Claro, claro... Claro, claro... Sí Está vuelta... ¿Está vuelta haciendo por algo concreto? Me tomas riquera por el salto. Así que va a ser usted benévolo. No, no se da costumbre. Era broma, era broma. Yo también estaba intentando bromear, pero creo que no me funcionó. Se queda, se queda, se queda. No sé, cada vez que lo intento creo que la gente se pone agresiva. Eso no sonó muy a broma. Señorita, yo creo que el golpe me iba a toler bastante. Eso es, Tissina, sáltalo. Esto va a toler, ¿verdad? ¿Miel? Tengo en cuenta que si quisiera agarrarlo ya lo hubiera agarrado. No tengo más claro que el agua, sinceramente. Por lo que sea. Por lo que sea, Tissina decide saltar el lazo. ¿Has dado cuenta? Se pone de los nervios. Se pone de los nervios. No señorita, hágame caso que usted jamás agarraría el lazo que no es benévolo. Pues eso esperaremos. Se pone de los nervios. Se pone de los nervios. Vamos a ver la tienda. No tardaremos mucho en irnos. No se preocupen. Disculpen. Desculpen. No queremos molestar, de verdad. Muchas gracias, ahora parece que me he untado en mierda de caballo. ¿Qué ocurrió? Mira, intenta abrir la tienda. ¡Ah, amigo! ¡Ripied! No venimos a molestar, de verdad. ¡Adiós, ¿dónde? ¡Da! Bueno, mejor salimos de aquí. Vamos a ver la nieve en el cielo. Hasta otra. Ya no volveremos a pasar por aquí. No se preocupen. Señor guarden las cosas, no es necesario. Ya nos vamos, ya nos vamos. ¡Ya nos vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no vamos, no vamos! ¡Qué gente más amable, ¿no? Sí, son muy agradables, agradables el recibirnos con los arcos en alto. Casi parece que quería invitarnos a un pincho. Un problema es que prácticamente el pincho hacemos nosotros, pero... ¿Alguna vez has estado aquí? No. Mira, estos son aguas termales. Aguas... Termales. El agua. Bueno, esa agua tampoco... Tócala. Esa risa que acabas de hacer no me trae mucha confianza, señorita. No, de hecho mejor no la toque, va a rabiar sus heridas, así que vamos a ganarlo. Es agua hirviendo. Ah, qué bien. Sí. Así que mejor no. Pasé por aquí pero por la noche no sería casi nada, solo el agua que estaba como brillante. Agua que brilla? Ajá. Ajá. Por la... Porque abajo es que hay lava supuestamente o algo así. Ya. O sea que... Es un yacimiento... Un... A ver si se decir esto es... Vol... 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 Volcán... Volcán... Volcánico. Volc... Da. Sí, casi. No es cierto. Es el volcánico... O... Casi. Algún día aprenderé a... A acentuar bien. No te preocupes, yo te enseño. No sabe expresarme, pero se habla. No sé cómo tomarme eso. Cuidado, 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 cuidado. En qué ocurrió? Eh, yo te he visto caída por la... La cascada. A ver. Ahhh, nietos. Dizina mi cuenta, estáte bien. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para que vea que no es el hoste Ah, ok, lo prometo Bienvenido a la nieve, de verdad Mira, aquí mismo Aquí mismo ¿Venga? Mira, hagas así ¡Nieve! Me confía en usted Ya me va a sentir muy bien, no se preocupe ¡Op! Espera un momento Es... 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 Es como... ¿Cafandita? Dentro de lo que acabo Es posiblemente la almohada más cómoda que... Que he tenido durante años Es posiblemente la almohada más cómoda que he tenido durante años Eh... Creo que es suficiente De acuerdo, pues corre por ahí ¿Por dónde? ¿Por...? ¿Por el suelo azul? Sí ¡Ve! ¡La madre! ¿Por qué! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... ¿Por qué? Estoy bien... Estoy bien estoy... Estoy... A ver... Tranquilo... Es como andar pero sin levantar que uno... Era... Estoy bien Estoy... Esto... No pasa nada No estoy bien Me acostumbraré No, no me termino Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Simplemente hay que apoyarle el pie Un pie, dos pies, un pie, dos pies Dos, no pies ¿Y esto qué se supone que es? Hielo, es agua congelada Tanto frío Me tomo arreglo con eso No, no, no ¿Aquí puede ser un jirajira de verdad? ¿Aquí puede cumplir su sueño de ser un jirajira? Jirajira Quiero comprobar una cosa ¿Qué se supone que acaba de pasar? Bueno, lo que acaba de pasar es que tengo una escondida Entonces, en serio me... Ah, es más fácil Eh, perfecto No, es más fácil No, estoy bien Ahora mismo no sé qué es del frente y qué es del revés Ya está, te lo tengo, no, no Ay, no, no, mi caballo Ay, no, no, mi caballo no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Nada, nada Ve Santi Mira, ve Ven No, tisina Tisina Tisina, tisina, todo piado Me iba a caer así Esto lleve conmigo Ah, mira, a ver No Todo suyo Esa parte, señorita, era necesaria Uy, tisina, tisina, te estoy viendo las intenciones Tisina Oh, tisina Tisina es un caballo un poco El único compañero que tenía En estos años No Fui más rápido A ver, ten cuidado Casi no sé caminar No sé yo si correr, la verdad El suelo está Bastante cómodo No, no, no Eh, esta vez me quedé de pie No, no, no Casi de pie Hay que decir que Señor Victor de Caserida Tiene papel para Paloma Corridas No, no tengo Ah, recibe Soy más rápido Que el frío Se conoce No, no soy tanto rápido Pero De rebotar el hielo Ustedes también se han dado cuenta De verdad No Bueno, aquí me quedo No Ahora sí Muchas gracias Muchas gracias por el sombrero Mi sombrero Me escurre eso ¿Qué le parece a mi vez? ¿Le soy totalmente sincero? Ajá Creo que tengo un nuevo lugar favorito No sabría decir ¿Nuevo? ¿Quizá? Es... Me agrada En lo personal Es simplemente... Plía de ellos ¡Tal, tal, tal! Ahora termino la frase Disculpe ¿Hm?